...concedan el honor de proceder a la revelación del decreto número 45 emitido por el Congreso de los Estados Zacatecas y publicado por el gobierno de la actividad que declara al 2014 como año del centenario de la batalla de Zacatecas cuya leyenda aparecerá en toda la manera oficial de los ayuntamientos municipales de los tres poderes del Estado. Y como una primera actividad de esta puesta en marcha de las conmemoraciones del centenario de la batalla de Zacatecas le solicitamos a los titulares de los tres poderes del Estado sus representantes al señor Presidente Municipal de la Capital y Comandante de la 11ª Zona Militar procedan a pasar a la planta alta para el corte de listón y apertura de la oficina de la Comisión Organizadora del Centenario de la Batalla.